Gran asombro, ha amanecido, accesorio y calzado, Sofie, aquí desde la zona rosa comercial, con la sorpresa de que una de sus vitrinas exteriores ha sido quebrada, parece ser que es un intento de hurto, un intento de robo, las hipótesis señalan que trataron de extraer uno de los bolsos en su vitrina exterior, hay evidencias de la persona que intentó llevarse ese producto, parece ser que se ha cortado con uno de estas esquirlas, porque tenemos señales, señores, de alguien herido, ahí dice la vitrina de accesorio y calzado, Sofie, a esa hora de la mañana se encuentra la policía mirando las evidencias, y bueno, los celadores parece ser que no tienen información de lo sucedido, pero esas son las hipótesis, el accesorio y calzado, Sofie, aquí desde la zona rosa comercial.